Ay, sí, claro, me estoy deteniendo a cerrar. Caralagro que sí. Ay, Dios mío. Ya me escucho, ¿verdad? No, 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 no. ¿Cómo no te quedaste cuidando tus gatos? ¿Y esto sí me golpea? No, no, no. ¡Ahí está! Baja, 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 baja. Bloquean mi desviación. Guardando. Ok, ya llegamos a un checkpoint. Yo lo hago gratis. No, no, no. ¿Quién se dice que está cantando? No, no, no. 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 No. No, no, no. No, no. No, no. Me dio cosita. ¿Cómo no vienes conmigo? Y escapamos juntos. No quiero salir de aquí. ¿A dónde voy? ¿A lo de las mujeres? Ah, no. Creo que tengo que ir al lado derecho, ¿no? Porque dicen que siga la sangre. ¿Qué? Nada más déjeme checar. Nada más déjeme. O sea, técnicamente aquí siguen haciendo experimentos o ya todos están como locos. Loco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo, Ernest. ¿Qué es esto? ¿Qué Dentro de la cruz. Se va a serLa Falta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay que irse aquí. Es aire facilidad. No veo nada Ay que bien que está cerrado Si estoy yendo bien o mejor me voy al otro lado ¿Qué es aquí? Creo que es el mismo sentimiento que tiene este men Así como de en qué reyes me metí ¿Qué es esto? Tengo mucho miedo ¿Esa está cerrada? Ese va a mantener cerrada Tengo que recargar ¿verdad? 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 ¿Veo algo ahí? Ay no Fran tú me dijiste que esta era la parte donde el agua me iba a llegar a la mitad Me siento un áufrago ¿Hay alguien aquí con vida? Ay no la respiración de Semen ya se alteró No sé por qué Pero eso no es algo bueno Porque significa que le va a pasar algo Hay alguien más aquí ¿verdad? ¿Qué? Que tal así escucho muchos ruidos ¿Vila? ¿Sabe qué? Sigue bebo allá Alina ya no Ya le de aquí Fuck ¿Qué hay allá? ¿Por qué no puedo subir? Ahí, bro No me gustan las partes que Fran dice que son sus favoritas Porque son las que más miedo me han dado hasta ahorita Ay, no veo nada No Ese es el grandote, ¿verdad? Sí Sí No No, 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 no Ya lo escuché, ya lo escuché Ya lo escuché Ya escuché las cadenas Bye Bye ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo? Ya lo escuché Yo he caminado en la boriña porque no sé nadar Algo Fran me dijo de que Él no ve bien Pero escucho muy bien Dale, no veo nada No veo nada y no quiero recargar No veo nada y no quiero recargar Hay unas escaleras en el medio de ese cuarto Ay, no Vamos a ir hacia la luz Es él, de verdad Es él Ah 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 Está super Para subir ¿Dónde están las ¿Dónde están las ¿Dónde están las Díganme que no sube? Díganme que no sube ¿O si sube? Ala ¿Saben qué? Siento que en este juego no parpadeo Porque ahorita parpadeo y mis ojitos todos rojos Amo este juego No 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 Me van a pegar My fucking God ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? No me digas que esto es un laberinto No Fuuuuck Escuché pasos otra vez No, esto ya se está poniendo muy intenso ¿No hay pilas? No lloras, bro Pero llora frente a la cámara Oye, en Iberón hay una nota aquí ¿Qué dice? Ni idea Alguna vez hay un jugador que te da San Andreas Y hay un como Una parte donde en el mapa Donde te encuentras una silla De ruedas así Como en un En un muelle creo que era Que según era un fantasma No sé Es como cuando te pones a ver esos O bueno, yo me pongo a ver esos videos Esos videos de YouTube Así como de 10 lugares extraños En GTA Ay, güey No se ve nada Creo que Outlast de alguna manera Se parece La música está horrible O sea, está horrible En el buen sentido O sea, mis respetos Para el creador de la música Pero asuma Es que te pone en ambiente Ay, siento que aquí me van a jalar ¿Qué es esto? Ay, sí, claro Yo queriendo abrir Pensaba que esa cloaca No podía oler peor Cientos de cadáveres Asesinados en una habitación Miles de moscas ¿Esta es la salida? Del cura Tengo mucho miedo Se escuchan gritos Bye Alcanza la planta principal El payón más masculino ¿Qué? Ah Tipo coronar Uy, no Siento que esa parte Sí la conozco Se viene Tengo que ir a la planta principal Tengo que ir a la planta principal Tengo que ir a la planta principal Se imagina lo fácil Se imagina lo fácil que hubiera salido De este lugar A un ratero O sea Abre las puertas Y todo Y sí Tengo que caminar hacia allá Me tengo que esconder Norman se fue de sabático Cariño Ya vas ¿Qué tengo que hacer? Pila, pila ¿No hay pilas? Yo voy a ir agachada Ah, no puedo ver ¿Lo escuchan? ¿Vila? ¡Vila! Yo voy a... No sé, pero... Vila... Vila... ¿Qué es esto? 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 No, no, no tienes algo que decir, bro Informes sobre el estado del paciente Purrick Por desgracia, este paciente tampoco lo ha conseguido He hecho todo lo que he podido, pero no soy un hacedor de milagros, solo un simple doctor Y todo este asunto de doctor me resulta bastante nuevo Así que todavía debo pulir los detalles Además, alguien tenía que reducir los gastos del desastroso proyecto Hemos estado perdiendo dinero a Mansalva desde que ese tal Billy hizo que todo se fuera al infierno Sin embargo, he conseguido reducir el personal en más de 80 personas Lo que equivale a corto plazo a un ahorro en salarios Y a largo plazo a un ahorro en costes sanitarios y de pensiones También estaba investigando en biología Antes estaba indeciso, pero ahora puedo decir con absoluta certeza Que una persona no puede vivir sin riñones Oh my god Oh my god No Bueno, pero grabemos Vamos a la Shireki Ay, no Espérenme, Nancy, no puedo pasar Ay, fuck No puedo brincar Al parecer no What the fuck ¿Dónde me escondo? Ok, es aquí Empuja, empuja rápido Empuja, empuja Ten más fuerza, por favor Please, 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 please This is the experiment Oh, fuck This is the experiment This is the experiment Fuck Fuck Deja de ver, de grabbar, bro Empuja, empuja, empuja Ah, ¿es acá? ¿Todo bien? ¡Ya! ¿Por qué llego? ¿Para dónde es? 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 Este es lo que se está... ¡No! ¡Quiero mi dinero! ¡No, no! ¡No! ¿Qué? ¡No! Bro, no te agaches a ver el video. ¡Joder! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!